Música 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 La naranja es lo que pregunto yo, me dijiste a verla ya, y hoy me dijiste que no, que la naranja va a amar, cuéntame a mí me tocó. La naranja cuando nace nace verde, la esperanza también tiene este color, la naranja se hace dulce y de esperanza hay ilusión. El baile que ha quitado esta ventina, cuando sueñas en todas puedan correr, hay un grato justo, donde ha quitado el corazón. La naranja es lo que pregunto yo, me dijiste a verla ya, y hoy me dijiste que no, que la naranja es lo que pregunto yo, la naranja es lo que pregunto yo, me dijiste que no, que la naranja es lo que pregunto yo, me dijiste que no, que la naranja es lo que pregunto yo,